Luego de varios días de saturación de distintos laboratorios para realizar pruebas, la Secretaría de Salud Jalisco reaccionó este martes. Ahora habrá un incremento de muestras en puntos adicionales a las unidades de salud y hospitales. En todo el estado, la máxima capacidad de procesamiento es de 6.300 pruebas tipo PCR y cuenta con 110.000 pruebas de antígenos. Habrá cuatro centros de toma, dos módulos itinerantes y cuatro unidades de servicios médicos municipales de Guadalajara y trajo mulco de Zúñiga. Actualmente hay un módulo en la estación Zapopan Centro del Tren Ligero y el otro va a operar en Guadalajara, Traquepaque y Tonalá. Solo que los interesados van a tener que andar cazando al módulo, porque las ubicaciones se van a informar al inicio de cada jornada. Esta es una estrategia de búsqueda intencionada de casos para evitar filas y aglomeraciones previas. Además, la dependencia informó que la Universidad de Guadalajara aumentará el muestreo en 11 módulos, con una capacidad de 2.910 pruebas de PCR y antígeno a la semana. Para señal informativa, Elizabeth Ortiz.